Hunt es un slasher dirigido y escrito por Scott Beck y Brian Woods, directores que en el 2015 nos dieron Nightlight, un metraje encontrado que no fue muy bien recibido por el público y la crítica en general, pero el concepto no era del todo malo y si no lo han visto deberían darle una oportunidad. En 2018 se estrenó A Quiet Place, un guión escrito por ellos y John Krasinski, que fue una sorpresa ese año generando un gran éxito en taquilla. Ahora Beck y Woods han vuelto a ponerse detrás de la cámara para dirigir y con Eli Roth como productor. Hunt trata sobre un grupo de amigos que deciden pasar la noche de Halloween visitando una casa de terror alejada de la ciudad. El problema comienza cuando descubren que están atrapados en una casa donde los misteriosos enmascarados que deberían asustarlos inofensivamente, en realidad quieren matarlos. Hunt se toma su tiempo para convertirse en un slasher, pero el tiempo que se toma lo utiliza muy bien, manteniéndonos atentos a la pantalla y con más nervios del que sienten los personajes, ya que como espectadores sabemos que a la vuelta de la esquina alguien va a morir, pero los personajes mantienen su espíritu de alegría disfrutando de la mejor casa del terror que hayan visitado. Este tiempo que se toman Scott Beck y Brian Woods para llegar a las matanzas sirve para enfocarnos un poco más en los personajes y disfrutar de la experiencia. Han evitado utilizar personajes extremadamente estereotipados, por lo cual cuesta un poco más saber quién va a morir primero y realmente hay momentos en los que uno desea que no le pase nada a ninguno, pero claro, es un slasher y el conteo de cadáveres debe iniciar en algún momento. Hunt está muy bien dirigida y Katie Stevens hace un muy buen trabajo como la protagonista de esta historia que debe lidiar con monstruos del pasado, del presente y de la casa de terror de la cual deberá intentar escapar. Gran parte de la película sucede dentro de este lugar y el diseño de producción es excelente, hay lugares que provocan claustrofobia solo de verlos, y la cámara hace un muy buen trabajo siguiendo a los personajes por todos estos espacios. Tiene su dosis de gore, no es demasiada, pero es correcta. Para mí es una linda sorpresa por anticiparse a Halloween. Ahora, no esperen algo original, es un slasher y generalmente en este género nos encontramos con personajes que toman decisiones incorrectas y villanos que no se toman demasiado tiempo en explicar sus motivos por los que quieran reducir la población mundial. Está clasificada R por violencia y gore, no hay desnudos ni escenas de sexo. Mi puntaje es un 4. Si les gustan los slasher, esta es una excelente opción para adelantarse a las películas que llegarán a este Halloween. ¿La vieron? ¿Qué les pareció? Dejen su comentario y de paso ayudamos a que más gente decida si verla o evitarla. Y ya saben, si les gustó este video pueden suscribirse para ver más de este género que tanto nos gusta. Si ya están suscriptos, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en un próximo video.